Mi novio me tuvo secuestrada, me pegaba y me violaba. Quedé embarazada y aborté obligada de forma clandestina. Me denté una aguja de tejer y morí desangrada. Lo cuento yo porque mi hermana ya no puede. Tenía 20 años. Un día salí de fiesta y estando bajo los efectos del alcohol, me violaron. No tenía medios económicos para abortar de forma segura y decidí hacerlo mediante unas pastillas, aun sabiendo los riesgos que corría. Estas pastillas me produjeron una hemorragia y acabé muriendo desangrada. Lo cuento yo porque mi prima ya no puede. Quedé embarazada cuando era muy joven, aun habiendo tomado precauciones. Me llevaron a una clínica clandestina para abortar. Morí y a los pocos días encontraron mi cuerpo en un contenedor en la calle. Lo cuento yo porque a mi hermana ya no puede. Era novia de un policía violento que me maltrataba. Me dejó embarazada y desapareció. Un médico sin experiencia me practicó un aborto en una pensión mediante unas tejeras y casi muero desangrada. Por ello decidí denunciarle y ambos terminamos presos. Lo cuento yo porque mi mejor amiga no la he vuelto a ver. A los 18 años me siguieron en la calle. Me pegaron hasta dejarme inconsciente y me violaron. Aborté en una clínica clandestina porque mis padres no tenían dinero para pagarme un aborto seguro. El doctor utilizó un alambre en mi aborto. Morí de desangrada. Lo cuento yo porque mi hija ya no puede. Mi padre me violó a los 13 años dejándome embarazada. Mi médico jamás había practicado un aborto por lo que terminé con 15 agujas clavadas en mi zona íntima falleciendo a las 3 horas. Lo cuento yo porque mi prima ya no puede. Pensé en abortar. Con tan solo 17 años no me sentía preparada ni quería tener un bebé. Pero finalmente no lo hice porque yo lo decidí. Ojalá todas puedan decidir qué hacer con su cuerpo. Y si deciden abortar, que sea de forma legal, segura y gratuita. Yo aborté. 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 Yo aborté.